Nosotros llegamos acá aproximadamente 15.40. Llegamos a través de un llamado en 9.11 pidiendo colaboración a lo que sería bomberos de agrupá porque ellos se encontraron en otro siniestro. ¿De qué dotación son? ¿De qué lugar? Nosotros somos los bomberos voluntarios y también minis. ¿Cómo se produce el incendio acá? ¿Qué pudieron averiguar al momento que llegaron? Y según lo que estuvimos viendo y lo que nos contaron los vecinos de la otra cuadra fue que se empezó con una quema de basura. La quema de basura hizo volar brasa, ceniza, se cayeron en lo que sería el pasto seco y ahí se empezó a producir fuego. Comentanos un poco el trabajo que estuvieron haciendo. Y nosotros bajamos y principalmente trabajamos con guachas y con mochilas de forestal. Si vemos que ya el fuego es demasiado grande, prendemos lo que sería el equipo de ataque rápido a la camioneta y le tiramos con la de vanadera, que es más caudal de agua para sofocar el incendio más rápido. Bien decías que esto se produce por los vecinos. ¿Qué deberían hacer los vecinos en estos casos también si se llega a producir un incendio? ¿Cuáles son las recomendaciones para actuar primero? Y principalmente todavía seguimos en época de prohibición de quema. No está permitida la quema justamente por este tema, por lo que serían los desastres, lo que está sucediendo en Córdoba, entonces para evitar un incendio forestal y evitar justamente males mayores por ser un incendio de domicilio. Y en el caso de llegar a ver un incendio es llamar directamente a 911, llamar al 911, que 911 se encarga de lo que sería llamar a las distintas dependencias de bomberos. Actuaron primero en la casa de un vecino, me decía que estuvo muy cerca de su domicilio también. Sí, eso mi compañera estuvo ya en el momento, yo estuve trabajando con otro de mis compañeros, un poco más retirado. Comentamos un poquito, ¿cómo fue ese momento al llegar ahí? ¿Qué te manifestó el vecino? Y más que nada desesperación de la parte de los vecinos, porque tener el fuego a dos metros de la casa es algo muy desesperante. Y bueno, actuamos como pudimos y se pudo controlar. ¿Cuántas horas trabajaron aquí? Y bueno, no sé más o menos qué hora es, pero estamos casi cinco y media, dos horas más o menos. ¿Cuántas hectáreas hay aquí? Aproximadamente 150 más o menos, no exagerando más. Un mensaje para los vecinos que eviten quemar, me imagino. Y bueno, que se controlen.